Baker Mayfield está de regreso. Cuatro pases de anotación, rating perfecto y es la estrella de la semana. Déjate llevar por la marea del gran sabor con Combo Classic Burger de Carl's Jr. Agárrense porque nuestro trofeo Heisman consentido, Baker Mayfield, todavía tiene brazo para la NFL a lanzar cuatro touchdowns con 381 yardas en el triunfo de los Bucks, 34-20 sobre Packers en Lambeau. Para un rating perfecto de 158.3. El Exuner de Oklahoma está firmando una temporada con más de 3,300 yardas y 24 anotaciones. En defensa, el linebacker de los Dolphins, Bradley Choff, sumó tres capturas, forzó dos fumbles y tacleó siete veces en el triunfo de Miami, 30-0 sobre Jets. Baker Mayfield y Bradley Choff son las estrellas de la semana. Déjate llevar por la marea del gran sabor con Combo Classic Burger de Carl's Jr.